Estás en un error, no logras convencerme No olvides que es mejor hablar que lamentar Con mentiras yo no puedo la verdad No quieres engañarme, no te atrevas por favor Es cierto que quizás esa era tu costumbre Vivir sin recibir, ni dar amor a nadie Pensaste que era igual y ya lo ves Aquí se da cariño y se respira mucho amor No quieras tú robarme lo poquito que me queda Mejor será que vuelvas al lugar que correspondes No niego que es bastante lo que te amo Ni niego lo que siento entre tus brazos Pero quizás no entiendas este amor Declara la verdad Es mejor aunque me dañes Si quieres otro amor Muy fácil ve a buscarle Y libérame de este sufrimiento Prefiero estar como antes que llorar por desamor No quieras tú robarme lo poquito que me queda Mejor será que vuelvas al lugar que correspondes No niego que es bastante lo que te amo Ni niego lo que siento entre tus brazos Pero quizás no entiendas este amor No quieras tú robarme lo que te amo No quieras tú robarme lo poquito que me queda Mejor será que vuelvas al lugar que correspondes No niego que es bastante lo que te amo Ni niego lo que siento entre tus brazos Pero quizás no entiendas este amor